Buenas tardes, mi familia del internet. ¿Estás grabando? No. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por la interruption, Tatiana. Como siempre, hace interrupt. Pero sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Feliz, feliz domingo. Yo aquí estoy ya sentada en mi lugar usual, en mi carro. Y nosotros aquí vamos para la iglesia a darle gracias a Dios por otro día de vida y por una semana bonita que nos dio. Pero solo voy yo con las cuatro niñas. So vamos para la iglesia. Vamos a ir para la iglesia a darle gracias a Diosito por nuestras vidas y por Good Health y por todo lo bonito que nos da cada día de nuestras vidas. Pero sí, vámonos a la iglesia. Ya voy un poquito tarde porque tengo que llegar antes de la una porque voy a cantar. Entonces, sí, amiguitos, vámonos para la church. Bye. Ya vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. Familia Spanglish, ya salimos de la church. Ya salimos de la iglesia. Estuvo muy, muy, muy buena la church. Y ahorita vamos para la tienda porque le vamos a comprar un pastel a la Kaeli porque el 29 de noviembre fue su cumpleaños. Y se lo celebramos, celebramos, fuimos a comer y fuimos a las movies. Pero mi mamá no estaba ahí, so se lo vamos a celebrar hoy. Hoy le vamos a cortar un pastel. Vamos a ir a comprar un pastel, vamos a ir a comprar un pastel a la tienda. So ahorita vamos a ir a hacer eso, ¿ok? Y ahorita les grabo cuando lleguemos. Vamos a ir a la grocery store, ¿no? Estas niñas siempre quieren ir a gastar dinero. Pero sí, la iglesia estuvo muy, muy bonita, ¿ok? Estaba muy bonito el servicio. Señor, estás aquí, cubriéndome, Señor, estás aquí, tocando mi ser. Ok, Tatiana va a abrir un regalo que le regalaron en la iglesia. Oh, nice, can I have it? No. Le regalaron una colchita para que no tenga frío. Now I have two blankets. ¡My turn! I think it's going to be you. A ver. Wow, qué bonita. I don't want coloring. Ok, ¿quién sigue? Me. Ok, no pide la basura en el suelo. I got candy. Put this in the bag. Isn't there other stuff in there? Yeah, candy. Yeah, she said she got candy. I didn't get candy. Yeah, everyone didn't get it. I already had nothing. Vamos a ver. This. What is it? Oh, that's a bean. Oh, we'll have it. It's my turn. Your turn? Ok, let's see what Isla got. The other way, the other way. Go, Isla, go. Wait, let's pick this off. I wish I got like Shopkins or something. No. Put this in the bag. You got to be grateful for whatever they give you. Ok. I got this one. Wow. What is it? Next one. I got this one. Yay, I got this one. Decorate. What the? Let me see. Let me see. Let's do it. Let's do it. A ver. Let me see. Wow. We'll have to see it. Wow. My team. Oh, the one you got last time you could add on to. Yay! What is everything? I got this. It's six and up. So, I am set. I got this. Can I open it? Thank you. Thank you. That thing she's like, baby. Come on, Carly. Vamos a de agarrar tu cake. Chocolate chip. Oh, the blue one looks pretty. Mmm, that one's chocolate chip cookie dough. Let's get that one. That one's cute. Yeah, let's get that one. You want that one? Yeah. I want that one. Hold this. Tord it. We are getting this cake. Right there. Wow. Wow. So cute. I like that one. Are you excited for your cake? Yeah. It's so winter wonderland. Yeah. Look at all this delicious ice cream. The one that people don't like is strawberry. I like that one. Wow. Look at the blue one. That one is daiquiri ice. Wow. That's good. Wow. One, three, one, two. One, three, one, two. This is my favorite. This is my favorite. Strawberry mi favorito. I like this one and this one. Rocky Road is good too. Yeah, I never, I never tried Rocky Road. Yes you have. That's the one we ever had. Okay, the last one. Last one. Last one. This one. I got it right. This one. This one is your grandmother. Go. Oh. Oh. Ah. You shake her so fast. Oh. You shake her. She's like, it's cute. Oh. I knew the box. Cause I was like, no, 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 no. Both are box. Wow. The hot open one. Happy birthday to you. Chau, 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 happy birthday to you. Chau, 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 happy birthday, Kaeli. Happy birthday to you. Familia Spanish, antes de terminar este día del vlog, les voy a enseñar lo que agarré para día 3 de mi calendario de Navidad de NYX Cosmetics. Me aguanté todo el día para enseñarles a ustedes el labial y cómo trabaja este calendario. Pero sí, miren, es un cuadrito. Solo lo vamos a abrir. Y el color que agarramos, ok, aquí está el color. Y es de la línea de Simply Vamps. Vienen siendo colores oscuros, como del tiempo de otoño y todo eso. Y este es en el color She Devil. Y viene siendo un color morado, miren. Se oyen las chiquillas. A ver, sotén el teléfono. Les voy a hacer un swatch, un swatch, que a ver cómo es el color. Wow, está bien cremoso, miren. Wow, qué morado. Florado. ¿Lo ves? Oh, este está bueno para una noche. Out. A date night. Pero miren, este es el color que agarré el día de hoy. Y agarré .7 onzas. Ya tengo 3 colores. Y el niño va a hacer 24. Pero sí, ya vamos a terminar este vlog porque estas niñas ya se están moviendo locas, ya está súper tarde. Ojalá que les gustó este vlog. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y compartir este video. Y nos miramos para el día de mañana en el día 4 de Vlogmas. Hasta luego, familia. Bye.